¡Y suelta! ¡No! 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 ¡Posta que tengo 5 centímetros más de estatura! ¡Todo lo que estaba comprimido! ¡Qué locura! ¡Aquita! ¡Eso! ¡Y suelta! ¡No! ¡Suelta! ¡Eso! ¡Toma aire! ¡Y suelta! ¡Floja! ¡Liberación! ¡Oh! ¡Con el codo hacia el piso! ¡Fuerza! ¡No! ¿Viniste con el hombro enluxado? ¿No me dijiste? ¡Sí! ¡No! ¡Toma aire! ¡Y suelta! ¡Logita! ¡No! ¡Y suelta! ¡Logita! 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 Toma aire Y soltá Ay, divino No, eso, no, eso Cintia Soltá, Pato, un poquito Eso, bien ahí Y soltá ¿Cómo que dolió? Pero fue ese dolor presentero del que me hablaste Sí, sí, que se acomodó Y soltá, floja Y soltá, flojita No Pato, ¿qué se sintió? Es como que tu alma salió así Y soltá Sutil, pero flojita Y soltá Flojita Y soltá Flojita No No Toma aire Y soltá No Veníte con el pie roto No Tengan todo Decirle a la pata Esa técnica te tengo enseñar Esa es justo Toma aire Y suelta Por favor Por favor Decime Por favor Decí que se sintió Porque Hay gente que mire Los videos que quieren Quiere sentirse que está acá 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 Esa es una sensación de No Posta Que tengo 5 centímetros más de estatura Todo lo que estaba comprimido Qué locura Y soltá Lojito Ay No Hijo de qué Y soltá Lojito Soltá Oh Sútil Pero Te estás vengando Yo te sustento Toma aire Suelta Y aflújame el hombro A ver Floquito No Qué pasó Fuerza Oh Por ti Y soltá Flojo Y soltá Flojito Floja la cadera Floja A ver No, tiene que ir Y soltá Flojo Quien ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasado? ¿Qué pasó? Lojito Lojito Loco 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 No Ahí lo que suena fue un hueso llamado navicular. Seña de rigor, la torsión. Toma aire, resaltada, relaja, relaja, relaja. Es un montón. ¡Completo! ¡Grande, crocantinas! ¡Rosniger! ¡Rosniger!